En Chota, la institución educativa José Olaya colapsó. Estas son las imágenes del momento en que una pared de esta institución termina cayéndose. Esto debido a las fuertes lluvias que se han reportado en las últimas semanas. Según las autoridades educativas, producto de este derrumbe se han perdido diversos materiales como computadoras, implementos de educación física, mobiliario de oficina y documentación. Por fortuna no se reportaron víctimas que lamentar. Y al mismo se cae en la parte de atrás, ahí están las computadoras.